La madre de Kyle es una puta De la vida de Kyle es también De la vida de Kyle es una mãe De la vida de Kyle es una vez De la vida de Kyle es una vez Aquí estoy, Sr. Honey Oye puta, mañana, putas, todas van a ser puto Me quedo me quedo, me quedo y me quedo ¡Calla, carmal! Aquí estoy, Sr. Honey Oye, toda mañana, putas, todas van a ser puto Me quedo conmigiendo, te veo conmigiendo, te veo conmigiendo Ahora me voy a hacer un leque normal, señor mordo ¡Espera! ¡Te voy a dar una buena lección! No se quedo aquí, te veo conmigiendo, te veo conmigiendo, me quedo conmigiendo Me quedo conmigiendo, te veo conmigiendo ¡No se quedo conmigiendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!